Yo te pido, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. En esos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos, que traigan cada día un remo de Dios para el pueblo del Señor. Hoy el remo para ti, iglesia, que me estás escuchando, hoy es tu día, te dice el Señor, es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. Una gota de tu sangre sobre mí. Este es el tiempo para ti. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido...